¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Denequinsunza y ahora estamos aquí en la Secretaría del Bienestar, Antigua Saop, lo que conoce la gente como la Antigua Saop, aquí a un costado del Boulevard Eucerio Guerrero, con la vacunación para los chavales de 18 a 29 años. También aquí ha habido una respuesta impresionante, también le podemos consignar con imágenes como la fila llega, sube y baja hasta el acceso de Guanajuato, cerca del túnel de las enredaderas, hasta ahí está la fila. Sin embargo, también está muy fluido. Una vez que llegaron las vacunas, empezó este proceso de vacunación a fluir de una manera constante, por lo que a partir de que llegan las vacunas y empiezan a aplicarse, la espera es menor. Otro dato interesante, aquí a la Secretaría del Bienestar hemos podido ver cómo se han acercado personas que son adultos mayores, que les había pasado de noche la vacunación, que hasta ahora, no sé, los nietos, los sobrinos, los invitaron a que se vacunaran y están viniendo algunos adultos mayores, dos o tres adultos mayores, y le están pasando de manera directa para que reciban su primera dosis después de muchos meses de que les tocaba a ellos. También estamos viendo una atención muy, muy especial para las personas con algún tipo de discapacidad, personas con ceguera, síndrome de Down, etcétera, están pasando también de manera muy fluida, muy rápida, con una atención preferente. Y allá adentro, ahorita van a ver ustedes las imágenes, pues el show es interesante, hay jóvenes que se dejan vacunar sin ningún problema, pero ya han surgido algunos que de repente dan gritos o dan algún tipo de show por ahí. Sin embargo, pues aquí está, también está, digamos que menos festivo que en la colmena, porque aquí no se presta tanto el lugar, pero también está de buenas, los chavos vienen de buenas, se están divirtiendo, salen contentos de la vacunación y están, bueno, agradecidos con el gobierno, pero también agradecidos con ellos mismos que son los que pagan las vacunas, todos pagamos las vacunas con nuestros impuestos y al gobierno le exigimos que con ese dinero nos haga, nos provea nuestro derecho a la salud y nosotros al mismo tiempo nuestra obligación social, nuestra responsabilidad social de vacunarnos para lograr la inmunidad de rebaño en muy poco tiempo. Vamos a continuar con este recorrido. Estamos desde las 11 y nos tocó hasta por la entrada del congreso, dando la vuelta hasta ya nos tocó. Bueno, ¿y qué te trae por acá? ¿Por qué vienes? ¿Por qué respondes a este llamado para vacunarte? Pues por responsabilidad mía, porque sé que pues me cuido yo, cuido a los demás, por los que no están, y pues también para cuidarme ahora en regreso a clases para que pues sea bueno, ¿no? Y la universidad tenga seguridad de que pues estoy protegida. ¿A quién consideras que debes de agradecerle esta vacuna? Pues en general, pues a todo lo que es el gobierno, ¿no? Porque pues en sí ellos han, este, pues intentado pues tener la vacuna. O sea, no solamente lo municipal, sino ya lo estatal. ¿Quién pagó la vacuna? Eso no sabría decirle, pero gracias. Pues fuiste tú. Fuiste tú, fuimos nosotros. Sí, gracias a mí. Formados para la vacuna. ¿Ah, hay vacunas? Ah, claro que sí. ¿Desde qué hora llegaste? Aproximadamente como de diez y media, aproximadamente. Más o menos. Sí. Bueno, ¿y qué te hizo responder a este llamado para venirte a vacunar? Principalmente cuidarme de mi salud y cuidar también de mi familia y pues a los demás también, protegernos algo de este coronavirus. Fíjate que he estado observando que en las personas de cuarenta y tantos es donde se vieron más esto de las teorías de la conspiración que en ustedes, sí, de los chavos que son jóvenes, en los treintañeros también. Pero la pregunta es, ¿qué mensaje le das a todos aquellos de tu edad, de este grupo de edad, que no se quieren vacunar por estas cuestiones, estas ideas raras? Bueno, principalmente que no seamos ignorantes. En este caso hay que cuidarnos personalmente y también a nuestras familias, principal. No solo somos nosotros, sino que también hay gente a nuestro alrededor que se quiere cuidar y por alguien que sea irresponsable, pues como que no, la verdad no. ¿A quién tendrías que agradecerle la vacuna? ¿Perdón? ¿A quién le agradeces la vacuna? Ya está aquí, ¿a quién se la agradeces? Pues principalmente al Estado que ahora sí la está proporcionando a todos y pues que sigan así. La verdad sí, sería de muchísima ayuda. ¿Quién pagó la vacuna? No sé, la verdad. ¿La pagaste tú con tus impuestos? ¡Wow! No lo sabía. Ahí está. Por eso el Estado, por eso el gobierno puede hacer lo que hace, porque tiene dinero que es de nosotros. A través de los impuestos. Bueno, al menos ya se ve reflejado en algo que nos podrá beneficiar. Así es. A ver, cuéntame, ¿qué regalan aquí? Aquí pues andan dándome ya la dosis para ya poder ir al rally el viernes. Ahora. Sí, pero quiero mandarle un mensaje a mi jefa, el trabajo ISEC, de que estuve aquí todo el día porque luego no me va a creer y me vayan a descontar el día. Aquí está, aquí estuvo. Está grabado, ¿eh? Todo el día aquí, en la fila. ¿Desde qué horas llegaste? Como desde las ocho y media. Bueno, lo bueno es que mira, ya va fluido las... Sí, ya casi llego, pero pues sí, yo creo que sí ya no fue el trabajo. Lastimosamente yo creo que sí ya no. Bueno, está grabado, ¿eh? Está grabado y están de testigos. Bueno, ¿qué te trajo por acá? ¿Por qué respondes a esta convocatoria de venir a vacunarte? No, pues porque es una obligación de nosotros los jóvenes lo que tenemos que hacer porque si nosotros vemos que nuestros padres, que nuestros tíos y que todos están vacunando, pues nosotros tenemos que seguir con ese ejemplo y porque estamos totalmente convencidos de que ya queremos que esto ya claudique. ¿Qué mensaje le das a aquellas personas de tu edad que se niegan a vacunarse? Híjole, yo pensé que sí, la mayoría estábamos aquí, pero si hay algunos que no se quieren vacunar, pues no sé qué esperan. Si ya quieren que todo esté normal y que queremos cuidarnos entre nosotros, pues que ya, que ya lo hagan. Por último, ¿a quién le agradeces la vacuna? Gracias a quién es la vacuna. Al gobierno. ¿Quién pagó la vacuna? Eso sí no sé, pero sí es gracias al gobierno esas facilidades. Tú pagaste la vacuna con tus impuestos, tus papás con tus impuestos, yo con mis impuestos, entonces ¿quién pagó la vacuna? Yo pagué la vacuna. Todos pagamos la vacuna. Todos pagamos la vacuna. ¡Muevecita, señora! Aflócame el brazo, pero tiene un intento, aflócalo, porque así todavía no le dé un poquito más. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Quítala! ¡No, ya no te la pongo! ¡No, ya no te la pongo! Es cierto, ahí está adentro, yo no la siento. ¿Dónde? Abre los ojos de ti, ¿qué pasó? ¡Quíla, tranquila, ve! Relájate, respira profundo y saca el aire poco a poco. Baja tu mano, respira, respira profundo. ¡Quí, mamá! Sí, profundo, respira profundo y no vea la uja. Tranquila, tranquila. Ya pasó. ¡Gracias! Agárrate. ¿A qué horas llegaron? ¿Cómo, desde las 12? Ah, o sea, tienen poquito. ¿Y a dónde les había tocado en la fila? ¡Ah! Ya, la vuelta, casi enfrentito, vas a entrar al congreso. Ah, sí. Entonces, ¿ha fluido esto de una manera, digamos, que rápida, no? Sí, rápida. Nada más que el sol está fuertecillo, pero sí está rápido. ¿Y qué los trae por acá? ¿Qué regalan o qué onda ahí? Pues que una vacunas, no sé, algo así dicen. Dicen que, no sé, pues, se puso de moda y dijimos, pues, vamos. Y, pues, vamos, ¿no? ¿Por qué responder a esta convocatoria de vacunarnos todos? Pues porque es responsabilidad de todos vacunarnos. Hay muchas personas que, pues, no se quieren vacunar, pero, pues, yo siento que lo más responsable que podemos hacer es, pues, vacunarnos, ¿no? O sea... Presión social también. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que no se quieren vacunar, personas de su edad? Pues yo creo que una que no tiene alternativa ahora sí que por la presión social y también por los mecanismos que va a tener el gobierno, este, aunque no se quieren vacunar, que obviamente todas las opiniones son válidas y a lo mejor podemos solidarizarnos para, para ahora sí que cuidarnos entre todos dentro de la sociedad, pero hay algunas personas que es respetable su opinión, es respetable su argumento, pero va a llegar un momento en el que la presencia social, pues, te va a obligar, aunque no quieras, cualquier trámite va a ser como la verificación del automóvil. Yo creo que también por respeto a las personas que ya no están aquí, deberíamos vacunarnos porque, pues, nosotros tenemos la posibilidad de elegir, sí o no, pero, pues, hay muchas personas que no se alcanzaron a vacunar y por esa razón hoy en día ya, pues, no están aquí. ¿A quién hay que agradecerle esta vacuna? ¿A los científicos? Pues, a los científicos que, pues, son las personas que pusieron su conocimiento, sus horas de trabajo para, pues, hacer que las personas, pues, tengan una salud mejor y, pues, valorar a aquellas que ya no están, porque esta gran pandemia nos trajo varios gajes en nuestra vida, nos llevó a grandes personas que teníamos y solo queda, pues, como dicen aquí, mis compañeros, hay que vacunarnos para ser conscientes, ser solidarios con aquellas personas que extrañan a familias, ya que ya no están. Y, sí, pero, entonces, ¿a quién le agradecemos? ¿Quién pagó la vacuna en este caso? ¿Quién pagó la vacuna? En mi opinión no se tendría que agradecer a los impuestos. Nada que tenga que ser relacionada de salud porque, pues, es su obligación comprar vacunas, entonces no creo que se tenga que agradecer algo que nos merecemos todos y todas, entonces ese es nuestro derecho y no se tiene por qué agradecer a nadie, más que a los científicos, que, pues, es su trabajo también, pero que se están esforzando por sacarla. O sea, a los que pagan sus impuestos, a las personas que pagan sus impuestos, que somos nosotros, porque... Los que pueden pagar impuestos también porque hay personas en condiciones muy vulnerables que no les permiten. Pues sigue fluyendo, hasta eso va rápido, son bastantes, son miles de chavos los que acudieron a este llamado y muchos con una conciencia muy clara de que esto es un derecho que tenemos, un derecho a la salud y que la vacuna la pagaron los impuestos, es decir, la pagamos entre todos, para todos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denec Insunza.